¡Suscríbete al canal! ¿Pero un Phantom? ¡No he probado un simulador en años! ¡Pues veamos qué recuerda, soldado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Un Banshee! ¡Granada! ¡Es todo el país de infernalia! ¡Nos matarán! ¡Sargento! ¡Se acercan más calamares flotantes! ¿Los destrozamos? ¡Se interponen entre el Phantom y nosotros! ¿Tú qué crees? ¡No, no, no! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete a Casey! ¡Tú no herv妖os!